El Rey León 2, El Reino de Simba El siglo de la vida Continúa Por primera vez en Disney DVD El Rey León, El Reino de Simba Somos parte uno del otro Me llamo Kobu Y yo quiero ¿Qué hará? ¡El tío Pum Pabal Rescate! La buena noticia es que encontramos a tu hija La mala es que le cayó encima un cerdo Algún día tendré que partir Y necesitaré que tú tomes mi lugar Estas tierras le pertenecen a Skan, Salgan ¿Cuál es tu destino? Voy a vengar a Skan ¿A Skan? Excelente muchacho Algo voluble pero Fuiste desterrado junto con nosotros ¡Ruje! ¡Imítame! El Rey León, El Reino de Simba El ciclo de la vida continúa En video Y por primera vez en Disney DVD ¡San